Hola, soy Alberto Vlázquez, arquero de la modalidad de arco compuesto. Y bueno, pues os voy a enseñar un poquito lo que llevo en la maleta que utilizo para los viajes de avión. Vale, entonces en esta maleta nos tienen que caber los dos arcos, con todo el material, así como la ropa. Entonces hay el problema de que solo nos dejan llevar 23 kilos. En el avión, y claro, llevar dos maletas sale muy caro. Entonces, pues bueno, aquí ves un poquito. Esto sería el carcaj. Este es mi dosal. Este sería el carcaj donde metemos los otros las flechas. En este bolsito es donde guarda el disparador. Esto es un disparador mecánico. Está la goma para poder sacar las flechas de la diana. Luego esto que ves aquí, estos son los prismáticos. Estos son los que yo uso, que los llevo colgados. Vale, para poder ver dónde claman las flechas, porque muchas veces no se sabe dónde están. Y luego aquí, en la segunda planta, como digo yo, pues es donde está mi herramienta de trabajo. Bueno, como ves, la banderita de España. Esto fue un regalo de un cerragozano. Aquí tenemos otro compartimento. Este es el tubo donde meto las flechas. Estas son las flechas de sala, que son de aluminio. Son un poquito más gordas que las de aire libre, con plomo natural. Aquí en este compartimento, pues tengo la gorra del patrocinador. Estos son los estabilizadores. Que se colocan en el arco, para que te ayuden a apuntar un poquito mejor. Esta es una regleta fismel. Apunto todos los parámetros del arco, para ver que el arco está siempre en la misma posición. Una cuerda de repuesto. Esto es un soporte, para apoyar el arco en el suelo. Yo siempre me suelo traer dianas. Dianas de repuesto, por si acaso en el campo de entrenamiento no hay, porque nosotros gastamos mucha, pues bueno. Así siempre tengo. Entonces, como ves en nuestra diana, este redondelito pequeño, fíjate, del tamaño de la uña del dedo pulgar, este es nuestro 10. O sea, todas las flechas que estén, o aquí dentro, o tocando esta raya, pues ya son 10. Después tenemos el resto de amarillos 9. Estos 8, estos 7, estos son 6 puntos, y todo lo que esté fuera, se considera un nulo. O una M. Y aquí tendríamos el primer arco. Vale, como ves es bastante complejo. Este es el arco con el que voy a tirar la temporada de aire libre. Me lo dieron justo antes de ir a Las Vegas, entonces hasta llegar aquí no he podido estrenarlo. Y luego en el otro compartimento, pues llevo el segundo arco. Vale, que este es el arco con el que he tirado esta competición. Este es un visor de repuesto. Vale, porque es bastante común que en el avión, con el mal trato que le dan a las maletas, es normal que se pueda romper algo. De hecho, en este viaje, el escope del primer arco se me estaba doblado. Tuve que arreglarlo. Y este es el arco con el que he quedado quinto de Europa. O sea que... Ha sido una buena temporada con él. Ha sido una buena temporada con él.